A tres meses del crimen de Lucas González, lamentablemente la información es su mamá que intentó quitarse la vida por tercera vez. Lamentablemente esta información, la madre de Lucas González intentó quitarse la vida, esta información la confirmó el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, lo confirmó en el día de anoche y contó esta novedad que no se sabía, que es la tercera vez que la mujer que estamos viendo ahí en la imagen intenta quitarse la vida luego del crimen de su hijo. Y lo que está pidiendo ahora la familia es un lugar donde pueda tener una mayor contención psiquiátrica, un lugar donde pueda ser alojada la madre de Lucas, que está a la espera de un poco de justicia. Recordemos este caso de Lucas que nos conmovió a todos, esa mañana del 17 de noviembre, 9.30, él salía de probarse en el Club Barraca Central junto con otros tres amigos, iban en un auto, Volkswagen Surán, cuando los cruza un Nissan Tida, un auto que estaba camuflado de las fuerzas de seguridad. Y de ellos pensaban que los querían robar, se escapan, efectúan al menos cinco disparos, uno de esos disparos le da en la cabeza a Lucas que muere a las pocas horas. Y en el medio de todo esto recordemos después que se intentó inculpar a los chicos, se intentó tapar todo esto. Le pusieron una pistola de juguete, armaron un relato, mintieron. Absolutamente. Por eso hay tantos involucrados además. 16 policías, son por un lado 3 con prisión preventiva, que eran los que iban en el vehículo al momento de la muerte de Lucas, y después tenés 11 por encubrimiento y otros dos más que están excarcelados. Es un drama familiar esto, la causa que viene lenta. Recordemos porque cuando se intentaron hacer las reconstrucciones, llegado el momento, ¿te acordás, Fernando, que estaban por hacer las reconstrucciones? Segundos antes de que arrancaran aparecieron los abogados, los defensores, diciendo no se puede hacer esto. Y así era una situación tremenda. No, el tema que quería agregar es que, bueno, están pensando y en contra de la ley de salud mental, porque esta mujer, la mamá, que intentó cortarse las venas, que se cortó las venas con un cúter, es la tercera vez que intenta suicidarse, y la ley de salud mental no permite a ningún familiar a internar cuando una persona realmente no puede tomar esa decisión, ¿no? Tienen que internarla en un psiquiátrico para poder rehabilitarse, para poder avanzar con esta enfermedad, para poder ayudarla, y no se puede por esta ley que es absolutamente contraria a lo que se necesita cuando las personas no pueden tomar una decisión por sí mismas, ¿no? Es una tragedia sobre otra tragedia, ¿no? Bueno, ya el tercer intento, además, Tucú no se sabía que había tenido dos previos, ¿no? No se sabía los otros dos, por eso yo creo que la alerta que envía el abogado en este caso es para decir, tenemos que hacer algo y ayúdennos, porque como bien decía Mariana, la ley de salud mental no permite, a menos que la persona lo autorice, que sea ingresada en algún lugar. Bien, perfecto, ¿eh? Lamentable. Pero vamos a seguir contando este tema también. Volvemos con el tema corriente.